Ay, potante como almaba, ojenduba, coche verso Tengo huilpe en el sombrero, de coraje y sandive Y a buquipe amo y bate, o mi mija pelucero No reza el mundo entero, o se mamajaba por cuello Ay, mi periopita, y mi huilpe para siempre Ciento doce años, agüepe, peina, oye, bueno, gel Barranca, ánima, y me, jera, cuera, y yisquene O ya jamás en la itepe, oje, sá, se va a viver Apeúban ahora en mí, homenaje, oye, quere Estudiantes y altos jefes, militares y naval De Panamá, Oñembollá, y San Mirante, Cortés Caíra, cuera, y yisquene, treno, muerto, desfilar Añandeco, apegua, como auténtico heredero Aniversario, yavero, ya yupaque, catuí Yagüero, que voten mí, a los valientes guerreros En tu homenaje, yaero, va por cuereña, muy Oja, el ju, añe, teté, batrí, color, ñan, de bandera Oje, sá, no abarco, pera, y píri, nepe, y lleva Oye, y píri, neos, saludá, al conductor de la guerra Oja, pecaba, aprenda, a mí, otro, huera, ja Seguro, peor, a la iglesia, para mí, no hay consejero En son de agradecimiento al deseo mariscal La Comisión Nacional y el General Barrientos Como pujaba de nuevo esta reliquia inmortal En son de agradecimiento al deseo mariscal Una mañana de primavera, todas las flores brillando está Siempre ensala su dulce aroma, en ti derrama felicidad Y tu Alicia, rosa gemela, bella estelaje chapina Blanca preciosa, mujer amada, flor perfumada de acuapona Eres bonita, luz atrayente, desde el oriente eres jesasper Musa divina, flor imponente, se ve y amado a ñuá Con demencia se arrogaba, por su cariño mire este Bella Alicia, mármol viviente, y a Adrián es por haber Ya no me basta de ser querida, bella Alicia mi corazón Solo espero tu decisión, en esta hora de aflicción Mi apreciada fuente de amor, la más primada de mi pasión Tanto viciable tu perfección, rosa gemela, bella flor Voy aspirando esa esencia, tan agradable que serás tu Júdica, llosa divina luz, mujer gajana de mi querer Mi alegría y mi placer, eres Alicia mi cielo azul Blanca preciosa de gran virtud, llevo en el alma de aquel ayer Música 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 María Auxiliadora, peningo, oime, cuña, ajá y juba Trigueñita hermosa y yo que te miva un pepe, oime Mi bella sureña se con la sopa perejeja y te poma Y que a tu algún día penejiba ari, oime, misa de Música Música Añez consolado a él, y suerte iba a coser Y suerte iba a coser Música 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 Y suerte iba a coser Y suerte iba a coser Música 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 Ares temaseñe ame, a secumbulpe a la escoba Y botei potei curuiza, peina a la oyerá Ay, potanteo guaje mi, crea cuando espere y me jate Eje tu kirini jate, todo y andere cobe Ande que eres tolleré, no hay nombre para mi escuela Ojeca, bojeito y cuera, ere cobe ande vieje Música Música Ares temaseñe ame, peina a la oyerá Música 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 Cada uno ya me destino, ya me cojo embarcado Hayan de la ojo lado, voy en el allá y hay Pese ayer con ahí por ahí, ayer pa' y voten mí Ya yo causa naji, ay, ya ye in, yo yo he huí Ya yo causa naji, ay, ya ye in, yo yo he huí Música Amor hay ju, por ahí te, no ha dejes a la mamá Música Que tan de bueno, joriba, ve y me llabreje mi be Upe y sabe y oime, upe y suerte ni uva 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 Música Seré yo, seré mi hijo En mi vida falla mi Upe y suerte ni uva 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 Ayoko hay marte y bisture Oje el tu miro y cactule Se me hacen a mi sin mí Música Amor hay jugo por ahí te Esta pe en modo y habla Hoy me la moña gastaba Ella no hupe pende Hoy me la moña gastaba Y la moña gastaba Ella no hupe pende Ella no hupe pende Música Ella no hupe pende Ella no hupe pende Ella no hupe pende Música Ella no hupe pende 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 Chico en te zapita, a este cundabu y ahí va Serete paisaje ahí va, chajo y hui hui A puesta hui tine hui Se su seru seru hui Uperi de serengu hui Ajeca hui y pone hui Oguaje boca aru Roviene pavo yo ejere Oñe puro jesapé Yase moro tibra hu Upepe oñon di ve Yagwa misaro hua hu Roviene pavo yo ejere Yase moro tibra hui Música Ako angaro huara Mombiri ma opuesta Umi tiempo poraita Mombiri ma opuesta 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 Ajá y jupón, abaco y fui a pere Y mora y jumi, a desea y te río pa' hacer así Y mora y jupón, abaco y fui a pere Paro y pocaja, upc, sin mindie, orero, gamime Tú eres la elegida por mi madrecita, se cama Aro pura jeita, goce maracape, al grande aquí en pista, cordillera guá Aremos hoy coba, goce anga cuape, a peina coana, y a peipa Palma va peinera, bella mis en pere Aro seco un hupe, pura jeira mi Ajá y jai, lapi mi bucupe Puraje yo y hupe, la peje no mi Tomas palmareiro, y maraca y pe Y cuando me cumine, tombo llero que Acaure isha, dar ya que recope Ese ya te río pa' va, voy a peca Música Y para casa, jajete y pa' lleva Ese a poco gine, oye lo que pa' Tu pañi ande llala, jamu y bate hui Y pomo coi vete, tande lo basa Caipo timba, upc, nera pe hui Anga taipo hui va, neje hui topa Coba coberso, ne beaya coba Y bucu pepore, eina a po' yin Ba a seco ya iba, tande le cober Ne anga yo hui va, topa me hui Música 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 Música